Ok, lo sé que está atrás, el que tiene la luz, el láser, es el Luxor, que tiene la pirámide y la estiria adelante. El coincidente que tiene la punta de colores es el Hexálevo. El Luxor, el Hexálevo, y ese es el New York, New York. Ahí está el roller coaster, la montaña rusa, el roller coaster. Aquí tiene la montaña rusa, todos los edificios son todos en el New York, New York. Pero todavía no subimos a la montaña rusa esa que tiene la montaña. Y ese es el M.C.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M., Acá te hecha de nuevo. Adiós. Bye. Gracias.